¿Qué es la formación de jóvenes bachilleres como ingenieros agrónomos? Dentro de toda la experiencia de Utopía, que es la formación de jóvenes bachilleres como ingenieros agrónomos, muchachos que vengan de la Colombia profunda, que ha sido afectada por la violencia, el conflicto, la falta de oportunidades, y los formamos como ingenieros agrónomos. En el último año de su formación, ellos retornan a sus zonas de origen para implementar un proyecto productivo agrícola. Este proyecto les permite poner en práctica todo lo que aprendieron, pero también reintegrarse a su comunidad y ser visibles ante ellos y reconocidos como líderes de la transformación. Estudiantes que están interesados en Utopía no se presentan, sino que la universidad los busca. Y vamos en un grupo interdisciplinario a hacer una serie de pruebas que nos permitan identificar a aquellos jóvenes que quieren volver al campo, quieren quedarse ahí, les gusta el sector agrícola y pecuario. Es la metodología que utilizamos, que es aprender haciendo y enseñar demostrando, en la que todo lo que pasa en el aula se lleva a campo. A la fecha tenemos 301 egresados titulados como ingenieros agrónomos. Hemos impactado con proyecto productivo 22 departamentos y cerca de 130 municipios. La inversión en proyecto productivo como tal durante los 7 años de la experiencia ha sido cercana a los 2.600 millones de pesos. Y se destaca que esa inversión llega a las zonas de origen. Entonces, pues, vamos a generar empleo a través de jornales, compra de maquinaria de equipo, pago por arriendos. Gracias a ustedes por permitirnos contarle a toda Colombia la experiencia de proyecto productivo y lo que es Utopía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!